¿Cómo se va a grabar? Ahora sí. A mí se me ha dicho. Por eso le estaba diciendo si está grabando. Yo le he dicho, yo le he dicho. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos en la primera parte que nos hablamos sobre las amunas, ¿verdad? Que estábamos hablando de cómo tuvieron la capacidad, la creatividad, la imaginación, la innovación, cambio para mejorar su nivel de vida. La cultura antina, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Las amunas que consistían en qué? En hacer zanjas para depositar el agua en las cochas y caer acá. Dime, hijo. Habla. En la pregunta debían de poner ¿consistía en hacer zanjas para la cosecha? Ah, para zanjas para conducir, para llevar el agua hacia las cosechas, sería ¿verdad? Ya muy bien, lo voy a escribir acá lo que tú has dicho. ¿Consistía en qué dicta, mi hijo? Consistía en hacer zanjas. Hacer zanjas para llevar el agua, ¿verdad? Sí. Para regarlas, para regarlas, para regarlas siempre, ¿no, Renzo? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Ya ven, chicos, a ver, vamos a ver, ya ustedes lo completan acá, aquí lo ustedes ya lo escriben, es un fenómeno natural que corresponde aquí a la ayuda, ¿verdad? Y hablamos también que se sigue utilizando, pues, ¿verdad? Pero ya se ha mejorado, se ha innovado, como dice la clase, título, mira lo que dice la clase, vamos a recordar, ¿qué dice? Ah, vamos a ver, regresemos acá, ya se ha innovado, se ha mejorado, ¿no es cierto? Ha habido una repercusión para hacer mejor las cosas, para mejorar el nivel de vida de los peruanos, ¿verdad? Es frente a ese desafío, a esa situación, a esa adversidad, ¿no es cierto? Ah, yo lo he escrito acá, eh. A ver, seguimos. Borra y déjeme, 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 lo borro o lo borro, o voy a borrar, espérese, para agregar a su compañero, espérese un momento para agregar. Ya. Vamos a ver. Entonces, ¿y qué conclusiones podemos obtener después que hemos leído todos? Parecido a lo de ciencia y tecnología al final de leer, obtenemos una conclusión, ¿verdad? ¿Se acuerda? Parecido. Pero acá hemos analizado. Después de leer este recurso sobre los grandes desafíos naturales. Yo, profesor, yo. Las peruanas. ¿Qué análisis tenemos? ¿Qué podemos obtener después de este análisis? A ver, vamos a ver, vamos a leer. Un momento, chicos, un momento. En el Perú, ¿cuáles son los conocimientos de nuestra cultura andina que todavía se siguen utilizando? Chicos, ¿qué se sigue utilizando? ¿La muna se sigue utilizando? ¿Tú teniendo? La muna, la muna. La muna, la muna, la muna. ¿Se seguirá utilizando los camellones? Sí. 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 ¿No? Sí. Sí. Claro, obvio. Se seguir utilizando las represas andinas, pero mejoradas ya, pues, mejoradas ya con el sedimento, que es diferente. ¿Se siguen utilizando, chicos, o no? Sí. ¿Las cochas se siguen utilizando para sembrar el agua? Sí, sí. ¿Los andenes? ¿También? En todo lugar del Perú, en las sierras se utilizan los andenes. Esa forma de. Entonces, usted responderá acá, chicos. ¿Las tuyas no están completas? Chicos, los silencios se callan. ¿Cómo hacemos? Recuerden, ¿se acuerdan de las normas? Sí. ¿Se acuerdan? Mejor siléncelo a todos, porque si no, estaremos, hable, hable todos. Sí, no, pero. Siléncelo. Ya le hemos hablado que no hay que esperar que nos llame la atención, que nos digan. Hay que estar tranquilos y saber comportarnos, sobre todo en el, ya les he dicho, hay un momento adecuado, oportuno, y con la gente oportuna. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Es como cuando viniera a visitar a su casa, ustedes no se ponen a decir papá, que iré a tu papá, papá, o algo así. Saben el momento oportuno y en qué situación. ¿Verdad, chicos? Algo así parecido hoy día. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Sí, profesor. En el Perú, ¿cuáles son los conocimientos de nuestra cultura andina que todavía se siguen utilizando? Ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Bueno, van a escribir. En nuestro Perú, actualmente. Actualmente, ya ustedes lo completan, ¿verdad? Se sigue utilizando actual. Ya ustedes lo completan, ¿verdad? Ya ustedes lo completan, ¿verdad? Seguimos a la siguiente pregunta, chicos. En tu comunidad. ¿Se aplican algunos de los conocimientos de nuestra cultura andina? Sí. Ah. Bueno, a ver. Claro, no, pues, pero en la comunidad, actualmente en el Perú, se siguen utilizando, por ejemplo, ¿se siguen utilizando los canales de regadío, chicos? Durandina. Se siguen utilizando. Claro, se sigue utilizando, pero regadío, ya más innovado, más mejorado. La caña de azúcar, profesor, que creo que hay un lugar donde hay altísimo caña de azúcar. Ah, siguiendo acá la riego, chicos, también hay esos, hay esos, como se puede decir, este. Sembríos. Sembríos, y hay esos. Baña de azúcar. Es decir, ¿cómo se llama? Amunas, también se llama, nosotros decimos, son sequias, canales, pero esos canales son amunas, pues, hay canales, hay canales, hay canales, nada más, hay canales. Y por, y por eso, no, y por las cañas de azúcar, hay una fábrica. Ajá. Yo he visto esta fábrica. Sí, ah, correcto, pero más mejorados, así es. Entonces, antes se llamaba amunas, pero hemos visto en un video que se llaman amunas todavía, ¿verdad? O sea, pero comúnmente se le dice sequias, o algo así, pero el término adecuado. No es cierto. Finalmente, chicos, vamos a evaluarnos, a ver cómo nos ha ido. A ver, leí los casos sobre el empleo del guaruaru y otros sobre las amunas, ¿lo leyeron? Sí. Sí. Pero ojo, chicos, que leer es comprender. Sí, o sea, este, si nosotros marcamos por marcar y al final nosotros no sabemos, fue por las puras marcarlo. Claro, así es. Ahora, el segundo, expliqué cómo la aplicación de algunas tecnologías paliaba. ¿Qué es paliar? Paliar es aliviar, aclamar, mejorar, ¿no es cierto? Exacto. Expliqué cómo la aplicación de algunas tecnologías mejoraban el impacto en determinados fenómenos naturales. ¿Ustedes creen que esas tecnologías han servido para que viva mejor la gente, para que tenga un mejor bienestar, mejor nivel de vida, estar bien? ¿Creen que ha sido así? ¿Sí lograron entender lo que para lo que ha servido, chicos? Marcarán ahí, ¿verdad? Luego. Profesores tan que rayan. Chicos, por favor. A ver, expliqué. Estamos copilando. ¿Qué conocimientos de nuestra cultura andina se siguen utilizando en la actualidad y se aplican en tu comunidad? Acá, respondieron a esta pregunta, pero chicos, respondieron argumentando, por ejemplo, vamos a ponerla. ¿Van a responder? ¿Van a responder? ¿Van a responder? ¿Van a responder a la comunidad? ¿Se aplican a algunas de las comunidades? Claro, por ejemplo, en la de los, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poner acá, van a argumentar, pueden argumentar, también pueden poner ejemplos, como han dicho por ahí, en la dedo, ¿verdad? Pueden poner ejemplos. O a por ejemplo, Chimaldito. chicos? Ahí está. Van a argumentar, también pueden poner ejemplos, ¿verdad? En sus respuestas, ¿verdad, chicos? Sí. Ya. Entonces, si ha sido así, chicos, vamos a, yo los felicito por la participación de hoy día, ya sabemos que van a, siempre va a ser así, y si no pueden entrar, ya hemos dicho, en el, en el, chicos, registraron su asistencia, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Lo que no pudieron tomar es estar registrado, en el, en el, está registrado, ¿verdad? Este, esperamos que, que haya servido. Les agradezco por su participación de todas maneras, ¿verdad? Como siempre ha sido, ¿verdad? Y, bueno, este, acá tenemos una lista de contenidos en el cual se va a evaluar, lo que se está evaluando, chicos, acá es, si ustedes han identificado los peligros vulnerables frente a los riesgos de su comunidad, ¿verdad? Y explicamos qué conocimientos de la cultura andina se siguen utilizando, acá está. Y esto ya es personal, que yo lo voy a evaluar a ustedes. Entonces, no me queda más nada que agradecerles, chicos, espero se porten bien, desarrollen la tarea, nos conectamos a las once, ¿está bien, chicos? Sí. Sí. A las once nos conectamos para revisar la tarea, chequearles mientras voy llamando a algunos de ustedes, y luego a las tres, tres, cuatro de la tarde, estoy enviando el link del Zoom para trabajar, para verificar, para revisar, pero ojo, ya saben, entran, revisen y pueden salir, no van a estar todo el rato, ¿verdad? Todo el momento. ¿A qué hora, profesor? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las once y a las tres, cuatro de la tarde, yo estoy ahí. Ya, profesor. Ya, chicos. Chao, gracias, nos vemos, ya les envío. Chao, profesor. Uy, de fe. Chao, profesor. Me da el momento para poder procesar el video. Ya, 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 me da el momento para poder procesar el cuatro de la tarde porque no voy a poder. Sí, sí, ya sé, hijo, yo ya sé, ya sé la situación. Profesor. Dime, Antonio. Este, eso de los billetes. No, buenos días. Ya, hijo, ya, ya está bien, ya, ya, ya. ¿Cómo dices, hijo? Ya, chao, profesor. Dime, Antonio. Chao, profesor. Ya. Habla, Antonio. Con el video del experimento de hoy que tomamos. Sí, profesor, ¿nos puede explicar del experimento mejor? Sí, profesor, no entiendo de qué. Chicos, les parece que a las once entramos, a las once, a las once entramos y ahí les explico el experimento. ¿Correcto? Sí. Ya, profesor. ¿Se acuerdan que la clase de ciencia y tecnología les expliqué, pero lo voy a volver a explicar para que lo entiendan, para que lo precisen? Porque. ¿Y cuando vamos a hacer el experimento, profesor? ¿Perdón? ¿Cómo? Todos los alumnos vamos a hacer ese experimento. Claro, tenemos, pueden, ahí hay experimentos que van a hacer, por ejemplo, el invernadero, casero, ¿se acuerdan? ¿Profesor todos? Claro, es parte de la clase. Pero solamente algunos van a pasar y lo van a presentar. Pero usted dijo que el experimento, el proyecto que tenían cesar los alumnos, eran los que estaban nombrados en la lista. Sí, algunos yo les he mencionado, ellos sí, de todas maneras. Tienen que participar. Pero podemos. Sí, pero Antonio se va a participar, por ejemplo. Antonio se va a participar y está viendo su experimento que ha hecho. Antonio. Ya, Antonio, a las once, hijo. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, hijo, muy bien. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao.